¡Nos recuerdo, señores, mi pueblo querido de Cacchavirri! ¡De esa manera estamos celebrando nuestro 63 aniversario de nuestro municipio de Cacchavirri! ¡Dies de espaldas! ¡A ver si no eres sanadora! ¡Que más de 63 años de nuestro cumpla Camarcards! ¡A ver si fuera Kachcavirri! ¡Ay, ay, ay, ay hermanos, ¡ay, ay! Vamos a cantar un Happy Verde a la cabeza La banda de la ejército, ¿dónde está? Vamos a ti Cumpleaños feliz ¡Que viva Jachaviri! ¡Añále a las autoridades originarias! ¡Añále a las concejales del municipio de Jachaviri! ¡Añále al alcalde Solano Silva! ¡Añále, por favor muera! ¡No, los dos! ¡Añále al alcalde Solano! ¡No, los dos!